El estado de Chihuahua, bueno pues, se da en torno del estado, reconocemos que en la zona de Gómez Farías ha habido un problema en el tratamiento de dos actividades delictivas, pero es una cuestión que está atendiendo debidamente la Conciencia Estatal de Seguridad en cuanto a los operativos y actividades para recuperar la seguridad de la población. En sí, en cuanto se refiere a la actividad que desarrollan los médicos, desde luego el contexto que se señala en la carta no aplica para una situación como la Conciencia Estatal.